Unboxing, tenemos nueva capturadora Hemos pedido esta nueva capturadora para grabar nuestro contenido, grabar nuestras consolas, grabar la play, grabar la xbox y también porque no la pc a 144 hercios Si, como escucharon 144 hercios, van a capturar a 4k 144 fps, van a pasar información y van a ver en pantalla 4k 144 fps De mapeo de HDR a SDR, una alta definición de colores y tecnología VRR que sirve para las consolas de nueva generación Trae la tecnología de cable tipo C 3.2 de segunda generación que puede transmitir hasta 10 GB de velocidad Compatible con Windows, con Mac y con iPad Es portable y como sabemos muchas veces no estamos en casa, estamos en otro lado y queremos seguir grabando una partida y va a ayudar mucho Solo son 3 cables que van a ser instalados, un HDMI de entrada, HDMI de salida y el tipo C Vamos a hacer un unboxing rapidito de esto Listo chicos, aquí la tenemos El segundo, ok, ahí está Viene en su cajita Ok Como vemos tecnología HDMI 2.1, aquí vemos a la capturadora la sacamos con cuidado Tipo C para pasar la información a su programa de OBS o pues el software del gato HDMI de entrada, de su consola, de su pc y HDMI de salida pues permitan a su monitor 2k, 4k, 1080 Vemos que el diseño es igual a la pues HD 60x que es la que grabas a 1080 pues y aparte es muy liviana Muy cómoda de pues transportar, el diseño está muy elegante y como vemos la marca de 4k X Ahí, también tiene un dispositivo jack para pues sacar directo por los audífonos auriculares Aquí vemos los cables, HDMI y posee cable HDMI 3.2 de 10 GB por segundo de transmisión de datos Y eso es todo lo que trae, espero que les haya gustado el unboxing, la review Ya vamos a estar grabando y probándola